Buenos días a todos, gracias por venir a Xabreira, a Bialur, a este lugar tan bonito y emblemático de Bar de Horas como era un acobo, en la que ahora podemos disfrutar de la todos los días, como si fuera nuestra. Gracias a Simón también por revisarnos este lugar tan maravilloso. Y nada, comenzamos. Muy bien, muchas gracias Patricia. Empezamos entonces con cinco apartados del último orden del día.